La Agencia de Cooperación Internacional de Japón nuevamente presta su apoyo al Programa de Fortalecimiento del Sistema de Atención Primaria de Salud Familiar, una visión de desarrollo que lleva cinco años en el país para identificar las problemáticas en el sector salud que se dan en las zonas más postergadas. El gobierno desde su inicio impulsó lo que es un modelo de salud diferente enfocado a la promoción, a la prevención del daño y a través de este proyecto de la cooperación japonesa con la Secretaría de Salud que tiene una duración de cinco años se ha ido impulsando esta transformación del sistema de salud y donde nosotros en 12 municipios de Lempira y de Danli pues hemos ido implementando este nuevo modelo de atención con lo que son equipos de salud familiar comunitario que son equipos multidisciplinarios que atienden a la población con un enfoque de promoción de la salud y prevención del daño y pues estamos muy contentos viendo el día de hoy este intercambio de las experiencias positivas y de las buenas prácticas que se han ido desarrollando con estos equipos de salud familiar comunitaria. Para este año la Agencia de Cooperación de Japón pretende aumentar el apoyo técnico y seguir ampliando los trabajos de investigación y atención primaria de salud. Lo que JICA está apoyando es enviar expertos como nosotros para estandarizar el sistema de servicios de salud a través del modelo nacional de salud y a través de equipos de salud familiar y también algunos equipos, donación de algunos equipos y también vinculación con otros proyectos y otros donantes. Y para la cooperación técnica estamos apoyando cómo supervisar el trabajo del equipo de salud familiar y cómo enseñar la capacitación para los nuevos equipos de familiares, qué materiales se utiliza para que el equipo de salud familiar sea un buen líder y facilitador para la comunidad. Otro de los importantes aportes que Japón está desempeñando es la integración de voluntarios, otorgándoles cursos que permitan a los interesados ampliar conocimientos en materia de salud. Gina Isaguirre, Televisión Nacional de Honduras.